¿Qué es lo que nos está pasando? que ganando un par de partidos seguidos uno con este sistema de tres puntos se prende rápido o se hunde rápido en la tarde así que por suerte nosotros hemos conseguido levantar, estamos no muy lejos del puntero que es Bolívar así que tenemos mucha expectativa de terminar bien en la primera ronda Ronald, en lo personal has mejorado tu rendimiento como comenzaste este torneo, ¿te sentís mejor? Sí, obviamente quizá el tema del promedio de goles es lo que nos preocupaba a la línea 4 sobre todo y al arquero muchos goles no han convertido en la primera bueno, hasta ahora, creo que son 12 eso es lo que nos preocupaba sobre todo la pelota parada que a veces uno dice, bueno, es culpa del central pero bueno, es algo que hemos corregido que hemos trabado bastante pues yo creo que lo que sobre sobre rebalzó el vaso para que nos empecemos a preocupar verdaderamente fue el tema del Stronger claro, un partido que por ahí lo tenían para traerse, ¿no? Sí, tanto el Stronger como Bolívar lo teníamos controlado pero bueno fallamos mucho en la marca en pelota parada y eso ha sido que no hayamos hecho buenos partidos pero nos quedamos sin nada Ronald, ¿por qué? A ver, uno dice la defensa del año pasado estuvo prácticamente muy sólida y es la misma en realidad este año pero ¿por qué crees que ustedes bajaron el nivel digo, los centrales o la última línea o es una cuestión de bloque defensivo? No, sin duda en pelota parada es un bloque, ¿no? porque no ahí marcan todos no solamente los dos centrales suben ahí normalmente suben 5 o 6 a cabecear y bueno los dos centrales no pueden partirse en 3 o en 4, ¿no? Ahí marcamos todos los volantes los laterales hasta los delanteros yo creo que pasó más por desconcentraciones que por no sé una falla personal eso sin duda ha sido así, ¿no? Así que que bueno como te vuelvo a decir creo que todos nos dimos cuenta que no tendría que suceder fue el partido del Tigre pues no venía sucediendo hasta el partido del Tigre así que es algo que hemos corregido y hemos trabajado bastante de ese partido hasta la fecha Bueno, pero en el otro partido en el clásico también Blooming dispuso de algunas situaciones en las que hubieron algunas fallas Ronald y luego con San José es muy difícil calificar ese partido por el poco poder ofensivo del equipo visitante ustedes como vos mismo decís trabajan en la búsqueda de corregir eso porque es llamativo Gary te hacía alusión a algo muy cierto que en el anterior torneo ustedes fueron muy sólidos inclusive por arriba pero ahora arriba han estado las falencias más grandes de Oriente Sí, sí, no sin duda pelota parada es lo que nos ha complicado este inicio del torneo eso o sea somos conscientes de eso no solamente la línea de cuatro sino todo te vuelvo a repetir acá marcan también los volantes los delanteros y ellos también han tomado han estado preocupados por el tema ese ¿cuál es la diferencia de jugar en este caso con Carlos Arias o con Arguello Arguello en el arco? No, yo creo que los dos son buenos arqueros excelentes arqueros los dos cualquiera que le toque atajar sin duda no va a abrir la acción brillando ¿Arguello habla más Ronald? No, lo que pasa es que te digo la verdad para mí son similares son similares arqueros son buenos arqueros también está Maguila para mí cualquiera que le toque atajar lo va a hacer bien a su manera así que eso la verdad son buenos profesionales así que decir quién es mejor o peor eso a mí no me corresponde así que yo creo que cualquiera está para atajar Ronald sacando el primer partido del torneo al que golearon de visitante en Cobija ¿cuál es su mejor encuentro que ha tenido Orienta hasta ahora? de la restante fecha no, yo creo que todos los partidos visitantes han sido buenos los de Oriente Viltremán Vietrón el Bolívar pero la otra vez lo hablaba no sé si con Guérez el tema es que es difícil explicarle a la gente al hincha que se jugó bien y te quedaste sin nada en eso o te quedaste con un punto a Viltremán no, pero tanto con Bolívar y Vietrón jugamos muy bien pero lamentablemente nos quedamos sin nada en los últimos minutos en esos dos partidos que son rivales directos tanto Bolívar y Vietrón siempre para buscar a los mismos en este torneo y si les explica en el local no ha costado en el local no ha costado eso es una realidad y si les explica es difícil que te entiendan ¿no? sí, es difícil el hincha te quiere que ganes no importa cómo jugando bien o mal ahora Ronald a propósito de jugando jugando bien o mal ¿crees que les ha costado digo entender lo que quiere Basualdo digo por el hecho de que son los mismos jugadores en realidad del anterior torneo obviamente con algunas modificaciones que siempre está haciendo Basualdo pero ¿les ha costado lo que él quiere o o es simplemente un momento de que no están bien algunos jugadores o que no estuvieron en realidad porque ya se lo ve mejor sí, son el fútbol son momentos ¿no? y son partidos nosotros siempre entramos con la idea de de mostrar buen fútbol ser protagonista ¿no? a veces no te salen las cosas como nos sucedió en el clásico no nos salieron las cosas queríamos lo mismo contra no sé no te digo nacional porque como nacional lo tuvimos en un arco todo el segundo tiempo y la última jugada de ellos nos empata ¿no? y como universitario ellos no tuvieron mala pelota ¿no? pero uno siempre quiere si quiere ganar igual bien a veces no se da a veces cuesta agarrar y captar los conceptos que quiere el técnico ¿no? no está pasando eso ¿qué le dijiste a la gente hace un par de días le pediste paciencia ¿no? digo porque en realidad hacías alusión de que en el anterior torneo en la segunda rueda como se dice ya en la vuelta de los partidos es donde Oriente agarró envión Sí, sin duda nosotros siempre cuesta con Eduardo con Villegas nos costó la primera rueda si bien ganamos todo lo que es partido local de visitantes muy pocos sumamos en la primera rueda estoy hablando y bueno nos costó ensamblar como equipo después de la segunda rueda me acuerdo bien en Pando de Pando empezó todo a cambiar generamos más volumen de juego fuimos más agresivos entendemos mejor los conceptos del técnico en ese entonces así que bueno con paciencia no es fácil elegir 11 jugadores que vea un técnico y que arme su equipo y que tratar que una semana esos jugadores o un mes entiendan todos los conceptos es complicado eso Ronald Marvin Bejarano es el más saltador de los jugadores de Oriente Sí debe ser uno de los que más salta tiene buen impulso el chapaco tiene mucho mucha potencia a la hora de saltar raro el chapaco ¿no? y rápido encima rápido y completo Marvin está en su mejor momento indiscutiblemente no, está muy bien y hay algo estábamos hablando justo ayer del número con mi compañero que tuvimos una cena ya hablábamos de los números nosotros la primera ronda del torneo pasado terminamos creo con 17 puntos ¿no? pero que estábamos dos abajo de Blooming creo que Blooming terminó puntero la primera rueda y ahora tenemos 15 puntos y faltan 6 en disputa creo que eso también es bueno analizarlo y verlo ¿no? pueden alcanzar un mayor puntaje en esta en esta rueda de este torneo en la primera rueda porque a dos partidos y sí, sí pero también equipo por ejemplo Bolívar se ha disparado ¿no? es decir sobre todo por los puntos de visitante ¿no? claro esa es la diferencia Bolívar está haciendo una buena campaña ¿no? claro pero si vos analizáis más o menos sacá los números del semestre pasado de la primera ronda con Bolívar y creo que con Blooming y Estrong estamos ahí todos entre 14 15 puntos hasta esta altura del torneo que es la novena fecha ¿no? vos lo viste jugar a tu padre ¿no? sí no, él era un enganche y después fue el marcador central ajá ¿y cómo es que vos saliste así un jugador limpio que muy poco patea y todo eso? yo siempre hasta la entrevista digo algo que me dijo mi padre joven cuando yo empezaba a jugar ¿qué te dijo? algo una frase me dijo el que tiene la pelota dominada el que tiene él decide me decía claro él me dijo no la tiré para arriba porque de eso hay mucho me decía siempre hablando de fútbol después sin duda Carlos Balcazar también fue en Guadalgares en Santa Cruz que es mi tío Arturo García también mi tío me vengo de familia de jugadores futbolistas lo que pasa es que yo jugué pues contra tu padre y era suave no era cuando salía a marcar cuando jugaba de tres a eso me refería en Grigotá en Grigotá no tuve mucha posibilidad de verlo me hablaban incluso he ido a jugar verlo jugar acá en la liga del cuatro y juega también de defensora y sigue jugando no porque él tuvo una lesión del tendón de Aquiles y ha dejado prácticamente de jugar por esa lesión que era un poquito de rengo y le han pedido volver a jugar con normalidad bueno bueno Ronald ¿alguno de tus hijos será futbolista? no sé la verdad pero tienen tienen la pasta y qué sé bueno como todos niños les gusta jugar a la pelota no pero ahí es más que diga ser profesional es un lado el camino no no nos pasaron el dato se viene el tercero Ronald tercer hijo estamos esperando familia con mi señora tercer hijo así que ¿ya sabes el sexo ya o todavía ya te dijeron no no tiene tiene dos meses tengo que esperar por lo menos tres meses en ese mapa saber el sexo bueno Ronald hablamos un poquito fuera de lo que es el Ronald de Oriente Petrolero pero que no deja de ser por supuesto interesante te agradecemos por atendernos que estés bien Ronald bueno muchas gracias un abrazo hasta luego